Soy el arquitecto Marco Serna y enseño el curso de proyecto final de carrera. Lo que me gusta de los muchachos es que tienen empeño, tienen dedicación, vemos que le encuentran un futuro en la carrera. Cusco ha llegado y ha pasado los 500 mil habitantes, entonces es una ciudad donde el comercio, la actividad hotelera, el turismo, se ha incrementado y ha comenzado a crecer la infraestructura. Como tal, ha comenzado a jugar un papel importante el tema de diseño de interiores. La gente incluso que tiene trabajo, ya tiene contactos, ya tiene un mercado abierto. Yo miro de allí, Dolarte Carpio. Tengo 20 años. Abrir mi propia empresa de diseño. Mi nombre es Boris Loaiza, soy acá en Nacimiento Cusqueño. Mi invito en realidad es ahorita salir de aquí con un título y poder hacer mi trabajo que es diseñar, diseño de interiores. Y yo me propongo eso de acabar esa carrera y proponer un diseño nuevo para hacer el ciclo acá en Cusco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!